Conectate con nosotros ECO arroba ecomedios punto com Punto de referencia es un programa del tablero producciones 4362 59 54 Punto de referencia Un programa en el que no abunda la sobreinformación Punto de referencia Punto de referencia Punto de referencia Un espacio para la reflexión A partir de las noticias del ámbito político y económico Como cada martes De 22 a 23 En Ecomedio hacemos Punto de referencia Las elecciones ya fueron Está claro que no hay ballotage El domingo pasado se votó Alberto Fernández es el nuevo presidente electo de la Argentina El 10 de diciembre próximo asume la presidencia Y esa es la única realidad En el medio uno puede analizar muchísimas cosas Muchísimas cosas porque de lo que fueron las PASO De esos 15 puntos de diferencia Que es un número fenomenal Mauricio Macri logró recortar 5 puntos porcentuales Que no es para nada poca cosa Y ahora por lo menos él Marcos Peña y toda la gente que forma parte de su grupo más cercano Discuten hacia la interna De Juntos por el Cambio De Cambiemos Del PRO Vaya uno a saber cuál es el nombre final Con el que podemos manejarnos En los próximos meses En los próximos años El poder interno ¿Por qué? Porque está claro Está muy claro Está más que claro Que María Eugenia Vidal Tiene otra idea O por lo menos ya tiene la idea De no estar supeditada A lo que defina Marcos Peña Y si bien no entra en la discusión de manera directa Rodríguez Larreta Otro gran becedor En la elección del domingo pasado También piensa algo parecido a María Eugenia Vidal Igual esto Esto se define Como dicen los viejos peronistas Se definirá Con porotos Con el tiempo Paso a paso Ver cómo se consolida Hoy lo que quiere Por sobre todas las cosas María Perdón Mauricio Macri Marcos Peña Es tener La presidencia O tener El control De las decisiones Manejar Definir Y esto es lo que empezó A discutirse Dentro del PRO Esto es Lo que se está discutiendo Y esto es lo que se va a discutir En los próximos meses Dentro de esta interna Mauricio Macri Marcos Peña Marcos Peña María Eugenia Vidal En silencio Pero sabiendo Que es ganador Rodríguez Larreta Por afuera O por lo menos Como satélites Porque al fin y al cabo Pretenden Una horizontalidad O por lo menos Una discusión De forma menos vertical Que la que tuvieron En los últimos cuatro años Están los radicales Está Cornejo Acompañando a Cornejo Sin gritar mucho Morales El jujeño Y acá En la ciudad de Buenos Aires Lustó Hay que ver Cómo evoluciona esto De las elecciones La verdad La única verdad Es que La fórmula Alberto Fernández Cristina Fernández De Kirchner Se impuso Ahora Ahora le queda Todo lo que viene En el medio Tenemos esta economía En la que Ya Bajo Varios escenarios El viernes 25 de octubre Ya El Banco Central Tenía un principio De tips De Bueno Si pasa esto Tal cosa Si pasa esto Otro Tal cosa Y así sucesivamente ¿Qué significa esto? Y significa que Si Rodríguez Larreta No se hubiese impuesto No hubiese ganado Las elecciones En la ciudad de Buenos Aires Con la diferencia Que sacó Y sin la necesidad De ir a Balotage Hoy estaríamos Hablando de otra cosa Y esto Tiene que ver También con El Fundamental Elemento Electoral Que significó El Banco Central Durante los últimos meses Hoy Tenemos otra historia Hoy Tenemos Un cepo De 200 dólares Por persona Y restricciones Que nunca Que ni siquiera Existieron Durante la gestión De Cristina Fernández De Kirchner Les doy un ejemplo ¿Sí? Les doy un ejemplo Durante la gestión De Cristina Fernández De Kirchner Si alguien Viajaba al exterior ¿Sí? Y tenía plata En su cuenta De caja De ahorro Y tenía la tarjeta De débito ¿Sí? Podía retirar Plata En los cajeros Del destino Donde iba Sea A Uruguay A Chile A Brasil A Europa O a donde sea ¿Sí? Bueno Eso Hoy ya no corre Esto es Hasta el 10 de diciembre Habrá que ver Qué hace Esto es Cepo Cepo Y fuerte Y cuando de repente Nos encontramos Ahora con que Mientras todos Esperaban que el dólar Se disparara Y quemaron Gran parte De sus naves El viernes pasado O antes Antes del domingo ¿Sí? Hoy Uno se encuentra Con Esto de Que el banco central Sale a comprar dólares Los bancos oficiales Salen a comprar dólares Para que no baje Más la cotización Y esto tiene que ver Con que Hubo Gente Personas humanas Como le gusta decir A la FIP Que salió a comprar De manera preventiva Dólares A lo pagote Antes del viernes Hoy Tiene que llegar A fin de mes Y no tiene pesos Porque la expectativa Era que No quería perder Posicionamiento Respecto a lo que viene Bueno Esto es lo que viene Y lo que Uno va a ver Ahora Por lo menos De acá Al jueves ¿Sí? Es este dólar Medianamente estable Y habrá que empezar A ver nuevamente Esto a partir de noviembre Y después habrá que verlo A partir del 10 de diciembre Y así sucesivamente Pero esto es lo que tenemos 22,7 minutos En operación técnica Gerardo Subirana En la producción general Valeria Bottarelli Y acá Conmigo Juan Cabral ¿Cómo te va Juan? Bueno Muy bien En este momento 22,08 minutos Tenemos una temperatura De 17 grados Para el día de Mañana Jueves Tendremos 23 de máxima 15 de la mínima El viernes Perdón Mañana miércoles 22 de la máxima 12 de la mínima El jueves 23 de la máxima 15 de la mínima El viernes 23 La máxima 17 de la mínima Y el sábado Vuelve a mejorar Un poco más el clima Con 25 de máxima 10 de la mínima Ahorren tus compras Con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes Tenés 25% de descuento En supermercados Coto Y todos los martes En supermercados Día Con un tope de reintegro De mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online Y empezá a disfrutar hoy Banco Ciudad Si quiere haber crecer Promocionalidad para la República Argentina Desde el 1 del 9 del 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito Para más información Consulte en bancosciudad.com.ar Conforme a R915 Para 2017 TNA T Y se efectivo incluido 0% fijo El producto ofrecido Corresponde a la cartera de consumo Podés tener una idea redonda O que tenga otra forma El tema Es que funcione Como Banco Credit Cop Que te da las mejores promociones Ahorro Y cuotas en miles de comercios Y millas Para que puedas viajar Sumate a Credit Cop Una idea Que tiene otra forma Y que funciona ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Más información En www.bancocreditcop.coop ICBC Comercio Exterior La potencia Para hacer del mundo Su negocio Porque somos los únicos Que realizamos Misiones comerciales Enfocadas En sus necesidades Porque tenemos ICBC Multipay Comercio Exterior La mejor plataforma Multimoneda Paperless Y mobile del mercado Conozca más En comex.icbc.com.ar ICBC es una sociedad Anónima bajo la ley argentina Sus accionistas limitan Su responsabilidad Al capital aportado IRSA Somos la mayor empresa Argentina inversora En bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate 2210 minutos El próximo viernes Primero de noviembre Se realizará la gala Pre-estreno Del Movistar Arena Con la presentación De Tinis Tuesel Que será con entrada Libre y gratuita Para todos los clientes De Movistar Los clientes De Movistar Podrán acceder Al show Solicitando sus tickets En Club Movistar Que luego deberán Cajear por las entradas físicas En el centro de experiencia Movistar Ubicado en Florida 532 De lunes a viernes De 9.30 horas A 18 horas Desde el 23 Al primero Al mismo primero Y para quienes No puedan asistir A este show Podrán disfrutarlo en vivo Vía streaming En Movistar Play Instagram O en el Twitter De Movistar Que es Arroba Movistar Arc 22 11 minutos Los amigos Que nos acompañan Desde hace mucho tiempo Acá en Punto de referencia Saben Como Como es nuestro esquema Que tratamos De tener un seguimiento De los temas A través del tiempo Con Voces amigas Precisamente Fuentes Aquellas que están Dispuestas Y que ante la convocatoria Suelen estar predispuestos A hablar con nosotros Una de esas personas A las que solemos Acudir Para conocer su opinión Para ver Como está leyendo La coyuntura Y el mediano plazo Es un economista Es Fabián Amico Economista Aterodoxo Profesor De la Universidad Metropolitana Y de la Universidad Nacional De Moreno Fabián Buenas noches Fabián Te saluda Buenas noches ¿Cómo te va? Gracias como siempre Por estar con nosotros Gracias a ustedes Fabián Hablamos después De las PASO Cuando Los votos Eran algunos Pero Yo lo que pienso Es que El domingo pasado Se votó Y la gran realidad Es que Alberto Fernández Se impuso Va a ser El próximo presidente Y que Todo lo demás Que podemos Girar en torno A lo que se viene hablando En estos últimos días En torno a Cómo se votó Se va a votar Será una cuestión De futura De ver Cómo se va Reacomodando La política En la Argentina Y que Lo que quiero Hablar con vos Es Cómo ves El postelecciones La decisión Que otimó El Banco Central De cerrar Aún más El CEPO Y Qué es lo que viene Qué es lo que Lees vos De lo que Puede llegar A llevar adelante La administración De Alberto Fernández Mirá Lo que hizo El Banco Central Digamos Después de las elecciones Era algo Era algo obvio Este Lo cual También Muestra Que Son medidas Que se podían Haber tomado Antes No se tomaron Por una cuestión Electoral O sea que Esas cuestiones Que se andan Que algunos analistas Plantean De que Bueno No sólo fueron Las elecciones Más caras De la historia Por el paquete Del fondo De apoyo Al gobierno De Macri Sino también Por la cantidad De reservas Inútilmente Que se perdieron Entre las PASO Y las elecciones Por Justamente Por no Digamos Forzar Un control Más estricto Que en las condiciones Actuales No queda Otro remedio Yo de hecho No soy favorable A un cepo cambiario No lo fui En 2011 2012 Pero en estas condiciones Obviamente En condiciones Anormales No queda Otro camino Se podría haber tomado Después de las PASO Bueno Lo que viene Es por qué El gobierno Lanza un cepo Total Digamos Porque esto De 200 dólares Es una cosa Una especie De anécdota Para decir Te dejamos comprar Algún dólar Pero en realidad Es un cepo total Digamos Es una forma De no decir No podés comprar Ningún dólar De ninguna manera El problema Que venía Es que Justamente Argentina Está en una situación De default De deuda Esto está Muy estudiado Cuando vos Estás en un régimen Como el que tenemos En los últimos 20 años Que rige en el mundo Donde hay libertades De movimientos De capitales En todos lados No solo en Argentina Con regímenes Cambiarios Flexibles Como el que tiene Argentina Y que tienen Todos los países Cuando hay una situación De default Las expectativas De devaluación Son imparables Son imparables Todo el mundo Espera Apuesta Con bastante Certidumbre A que La moneda Se termine Devaluando Y que haya una crisis Y haya un default Porque no vas a poder pagar No te van a alcanzar Los dólares La demanda Va a acceder Infinitamente A la oferta Y entonces Vas a tener Una gran devaluación Como Los agentes Del mercado Saben esto Apuestan A una devaluación Y refuerzan Esta tendencia Digamos Y también La gente común La gente que tiene Los trabajadores Que tienen alguna capacidad De ahorro Se ven forzados A hacer lo mismo Porque bueno Entonces ¿Qué pasa? Eso genera Una tendencia A la devaluación Que va a seguir Imperando en Argentina Hasta tanto No se resuelve El problema de la deuda Y ese es el punto Que me parece Que responde A tu pregunta De lo que viene De ahora en adelante El primer punto Que viene Es Cómo se resuelve El tema de la deuda Y ahí hay Dos puntos específicos Que son todavía más Cruciales Me parece a mí No es tanto La deuda Que creo que ya lo hablamos En otra oportunidad No es tanto La deuda Con los bonistas privados Aunque es un problema Porque gran parte De la deuda Con los bonistas privados Es con tribunales extranjeros Y nos va a volver a pasar Lo que nos pasó Después de 2005 De alguna forma Pero esos Esos bonistas privados Ya están descontando Quitas importantes Ya saben Que no se les puede pagar Acá el problema Es el fondo ¿No? Y el fondo En general La visión Hay una visión Yo no soy un especialista Pero lo que te dicen Los especialistas Que los países Que le defaultean Al fondo Terminan siendo parias A nivel internacional Digamos Acá hay una situación También especial Todas las situaciones Viste En la historia Son nuevas Donde nunca pasó Nunca pasó Que el fondo Hiciera lo que hizo Con el gobierno De Macri En el pasado Es decir Prestarle Cantidades Prestarle un monto Récord Sin ningún control Sobre Donde iban Esos fondos Que particularmente Se fugaron Digamos ¿No? Nosotros tomamos deuda Es la primera vez Que un gobierno Prácticamente defaultea La deuda Que tomó En su propio gobierno Esto es inédito En la historia Y esa deuda No está Digamos Obviamente Porque se fugó Entonces Creo que ese es el tema Y el tema Justamente El problema Es que esa deuda Es con el fondo ¿No? Entonces Me parece que ahí Se va a plantear Para cerrar Rápidamente Se va a plantear Un conflicto De alguna manera Análogo A lo que ocurre Lo que los economistas Estudiamos Como el conflicto Distributivo Sobre el excedente Económico Un conflicto Sobre los dólares Es que disponga La Argentina La Argentina Para crecer Consume dólares Y si le paga Al fondo Y hace un acuerdo De condicionalidad Con el fondo No puede crecer Entonces ahí Tenemos un conflicto Que es O usamos dólares O usamos dólares Para crecer Los pocos Que tengamos O usamos los dólares Para hacer un acuerdo Con el fondo Que no Que nos impida Crecer Y ahí me parece Que la cuestión Se va a dirimir Como se dirimen Estas cuestiones En política Y yo espero Que se dirima En el sentido Que te voy a decir Que es Que Argentina Dada las condiciones Particulares En el que se dio El endeudamiento De Argentina Pueda imponer Una salida Incluso con algún Acuerdo con el fondo Donde no sea El primer camino De la contracción Económica Porque no es viable Desde ningún punto De vista Acá hubo un pronunciamiento De la población Mayoritario En contra del ajuste Digamos Si no lo hubieran Elegido Macri Digamos Entonces Me parece Que eso Va a ser un factor El primer factor Crucial Va a ser Encarar ese problema Que aparte Es un problema Que ya empieza En el corto plazo Fijate Que el gobierno Larza un cepo total Del Banco Central Porque al ritmo De pérdida De reservas No te alcanza Para 10 días Las reservas disponibles Y encima Hay que pagar De acá A fin de año Vencimientos En dólares Por algo más De 4 mil millones De dólares Entonces Está claro Que este problema Es el primer problema Que hay que abordar Te diría yo Incluso más Habría que abordarlo En la transición Porque es un tema Que no puede Es perentorio Digamos Después empezamos A discutir Todo lo demás Pensaba eso Cuando vos estabas Fijando los objetivos Bueno Ese primer objetivo Que es el de resolver O por lo menos Encorsetar Encontrar un camino Al tema de la deuda En qué momento Tiene que resolverse Y la pregunta Te adelantaste Era Si un gobierno Formalmente electo Está claro Digo Pero ¿Cómo negocia Durante la transición Esto? ¿Existen antecedentes? ¿Esa es la lógica? ¿Se puede hacer esto? ¿Se hace esto? ¿O hay que preparar El terreno Para el 11 de diciembre? Mirá Tenés razón Es muy complicado Es una situación Tenés toda la razón Porque encima Es doblemente complicado Porque hay un default Que el gobierno actual El gobierno saliente No declaró Encima Eso es un problema también Si bien todo el mundo sabe Que no se puede pagar El gobierno de Macri Se va del gobierno Sin declarar ningún default Sacando ese reperfilamiento Que hizo Cuestiones de corto plazo Que uno puede considerarlo Efectivamente Como un default parcial Pero no Este asunto Que estamos Contemplando Francamente Te digo Tenés razón Yo no sé Si eso En qué medida Se puede hacer En la transición El problema Que tenemos Es que Empezamos a tener Vencimientos De deuda Primero de acá Al 10 de diciembre Y después Tenemos vencimientos El primer trimestre El año próximo También Y yo supongo No soy un experto Que Renegociar estas cosas Puede tomar Un tiempo No estoy pensando Que va a tomar Muchísimo Tiempo Pero va a tomar Un tiempo Entonces yo supongo Por ahí supongo mal Que va a haber Algún camino Este Digamos Aunque sea informal De comienzo De negociación Supongo yo Que lo que Habrá Digamos Porque Justamente Porque el tema Es perentorio Vos llegás al gobierno Y tenés vencimientos ¿Entendés? Y me parece Que no Digamos Una forma De resolver Rápidamente Eso De una Una forma Que en mi opinión Sería Autoderrotarse De entrada Es decir Bueno Llego Me reúno Con el fondo A un acuerdo De facilidades Extendidas Comprometo La reforma Que sé Que no va a ocurrir Estoy diciendo Una hipótesis Extrema ¿No? Este Comprometo Una agenda De reformas Como la que quiere El fondo Y el fondo Me da oxígeno Y automáticamente El fondo Mismo Me va a decir Andá Y se le quita A los privados No hay problema Entonces Ahí Resolvés El problema Toda esta frase Entre comillas ¿No es cierto? Resolvemos un problema Nos compramos Un problemón Este Entonces Creo que Es perentorio Pero bueno No te sé decir Cuáles serían Los mecanismos Me parece Que Yo creo que La gente De Alberto Fernández Ya está Completamente Consciente De estos problemas Fijate Que hace un tiempo Atrás Se hablaba De un reperfilamiento A la uruguaya Y hoy se está Dejando de lado Porque todo el mundo Sabe que eso No resuelve el problema Tiene que ser algo Más profundo Un poco más drástico Sin quita No corre ¿Cómo? Sin quita No corre Me parece Sin quita Inicialmente De capital Y de interés Con un reperfilamiento En el tiempo Todo el mundo Sabe que no es sustentable Y vamos a seguir Con el mismo problema Los acreedores Y nosotros Porque Este Los tipos Digamos Los acreedores Lo que quieren Particularmente Los bonistas privados Lo que miran Es el valor De los bonos Hoy Y si nosotros Hacemos un acuerdo Donde el mercado Juzga que vos No lo podés cumplir No lo podés pagar Esos bonos Se derrumban de nuevo Entonces La idea Es hacer un reperfilamiento Sustentable Que les permita Recuperar Algo del valor Presente En esos bonos Y que sea Un incentivo Sabiendo que Bueno Que tienen que asumir La pérdida Digamos Acá Es así Tienen que asumir Una pérdida importante Que en promedio Están calculando Entre 30 y 40% Ahora Fabián Y la pregunta Va por supuesto Al economista Digo Mientras Vos vas a buscar Definir El primer tema El primer objetivo Es que vos tenés que definir Tenés que cerrar El tema de la deuda Digo Junto con eso Vos estás diseñando Un plan De lucha contra la inflación Cómo recuperar La economía Digo Esto Necesariamente Tenés que tener Varios escenarios O estás atado A Cerrar el tema De la deuda Y para poder Desarrollar Todo lo demás O poder desarrollar En algo Lo demás Sin cerrar El tema De la deuda Mirá Te soy honesto Me parece Acá hay Cuando Yo creo que Hay que hacer esto Que me parece a mí Que Estábamos hablando recién Por eso hay que hacerlo rápido Por eso hay que hacerlo rápido Y al mismo tiempo Tomar esas medidas Que vos mencionaste Que es la Digamos Por así decir La agenda De corto plazo Que planteó Alberto Fernández En las elecciones Que es Bueno Hacemos un acuerdo social Para manejar El tema De precios y salarios Para manejar El tema De la inflación Aumentamos Las jubilaciones Aumentamos Los gastos sociales Y eventualmente Habrá una suba Del salario En el marco De ese acuerdo De precios y salarios Eso está Escrito Y dicho Y me parece Que es una agenda Completamente razonable Esa agenda Esa agenda Se puede desarrollar Paralelamente A esto que yo Te estoy diciendo Lo que digo Por eso digo Esa agenda Involucra Que vos vas a Consumir dólares Si eso sale bien Si vos aumentas Las jubilaciones Si la inflación Cae La inflación En este contexto La caída De la inflación Que no es provocada Por los salarios Es provocada Por la devaluación Y por las tarifas La caída De la inflación Va a tener un efecto Expansivo Importante En la economía Y el efecto Expansivo En la economía Como nosotros Ya sabemos Suele aumentar Las importaciones Entonces digo Tenemos Yo creo que tenemos Margen para un año Con él Digo por hacer Un escenario Un escenario De corto plazo Para que esto Pueda ocurrir Sin grandes problemas Manteniendo Los controles Que heredamos De Macri Digamos Pero en el medio Hay que tomar Una resolución Rápida De este problema Porque no va a ser Sostenible Porque no vamos a tener Con qué sostenerlo La última Cuando vos decís Mantenemos los controles Heredados de Macri Vos estabas hablando Inicialmente Del CEPO Supongamos A ver si estoy No correcto Pero también Esto Mantener Esto es Mantener El congelamiento De las tarifas De luz De gas Que hay en la actualidad Claro Totalmente Eso me parece Que incluso Alberto Fernández Ya lo había mencionado Y mucha gente Del entorno De Alberto Fernández Lo había mencionado Explícitamente Del tema Del tema De desdolarizar Las tarifas Yo creo que eso Va a involucrar También Una renegociación De especificar Las tarifas Durante una cantidad De tiempo Digamos Porque tuvieron Una suba Impresionante Como lo sabemos Todos Si hay alguien Que no necesita Aumentos de ingresos Son los que recibieron Los aumentos de tarifas Digamos Entonces Esa gente Puede aguantar Cómodamente Digamos Ahora Lo que vos decías Del CEPO Que es interesante Es Probablemente Haya que perfeccionarlo En un sentido Por ejemplo Cosas que el Macri No hizo Reponer La obligatoriedad De los exportadores De liquidar Las divisas De las exportaciones En un periodo Más Prolongado Hay una cantidad De cosas Que yo creo Que se pueden perfeccionar Pero yo insisto Los controles Son Siempre han sido Una solución De un periodo De tiempo Y me parece Válido utilizarlo Porque estamos En una verdadera Emergencia Ahora Hay que preparar El terreno Y yo creo Que hay conciencia De eso Para resolver El problema externo Básicamente El de la deuda Para poder Gradualmente Después No como hizo En 2016 Salir Lentamente De este esquema Y sin lastimar A la población Digamos Bien Fabián Gracias como siempre No, gracias a usted Fabián Amico Economista Profesor De la Universidad Metropolitana Para la Educación Y el Trabajo UMED Y de la Universidad Nacional de Moreno Acá con nosotros En Punto de Referencia Grupo Petersen Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero Frente al mar Una pileta cubierta Semiolímpica Más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine Teatro Para 300 personas 12 mega salones De uso Múltiples Para más de 600 personas Cuatro office Amfiteatro Varios equinchos De libre acceso Estacionamientos Propios Oficina bancaria RCT Club vacacional Y spa Demasiados atributos Para un solo aviso Sinergium Biotech Es una compañía Farmacéutica Argentina Especializada En la investigación Desarrollo Producción Y comercialización De vacunas Y medicamentos Biotecnológicos De alta complejidad Redlink Servicios tecnológicos Para una vida Más fácil Auspicia este programa Banco Comafi Si te va bien Nos va bien 22.30 minutos En el marco De un acuerdo Con el Banco Central De la República Dominicana El mercado abierto Electrónico Implementó Su plataforma digital Ciopel La que será utilizada Para las negociaciones En el mercado de divisas En ese país El uso De la nueva herramienta Electrónica Le permitirá A la autoridad monetaria Dominicana Entender La recomendación Del FMI Acerca de la necesidad De incrementar La transparencia Y la eficacia Y la eficiencia En las transacciones De divisas Con este acuerdo Del MAE Que es el mercado Abierto electrónico Consolida su presencia En la región Y ya que esta Plataforma Es utilizada En la actividad Por el Banco Central De la República Argentina El Banco Central De Colombia La Bolsa Electrónica De Valores De Uruguay La Bolsa De Valores De la República Dominicana Y la Bolsa De Valores De Costa Rica Finalizó hoy El programa Precios Esenciales ¿Se acuerdan De Precios Esenciales? Hace 6 meses Pusieron en marcha Un plan De segundas barcas De precios Que estuvieron Congelados Durante 6 meses Dentro de esa De ese inicio De heterodoxismo Que comenzó A tener el gobierno De Mauricio Macri Que luego se profundizó Aún mucho más Tras las pasos Del 11 de agosto Pasado Bueno ¿Se acuerdan Que ese programa De congelamiento De 64 productos Era un subprograma Que además incluía O absorbía De alguna forma Dentro de este rubro total El programa Precios Cuidados Que tiene 500 productos Y que si Se ajustaban En términos de precios De manera trimestral Bueno Ese programa De 64 productos Formalmente Finalizó hoy Si uno va Quien va A los supermercados Sabe que De Precios Esenciales No quedó nada Que en algunas Góndolas Quedan Algunos productos Fundamentalmente Por ejemplo En hierba mate Hay una hierba Que se llama Itapúa O Chamigo Pero que ya son De precios cuidados Que tienen Un pequeño ajuste Cada tres meses Pero bueno Pero en general Precios esenciales Ya de hace Un tiempito Ya brilla Por su ausencia Y hoy Seis meses Después De que comenzara A correr Incluso Antes De las elecciones Del 11 de agosto De las PASO Del 11 de agosto Y casi a tono Con O por lo menos Tiempito después De que el gobierno Nacional Decidiera congelar Las tarifas De gas De luz Del transporte Público De pasajeros Bueno Después apareció Precios esenciales Y hoy finalizó Otra de las cosas Que quedan Y habrá que ver Qué hace El gobierno De Alberto Fernández A partir Del 10 de diciembre Próximo Cuando asuma La presidencia 22 33 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llevo No llevo No sé No Pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar Una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero Hablar de esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez Muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda Peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular La aplicación La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias Y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 22.1220 22.34 minutos Este es el momento en el que en punto de referencia se cruzan la política y la literatura Este es el momento Este es el momento de Juan Cabral Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un escritor del que ya hablamos, ya nombré algún libro de él Me parece que la anterior vez habíamos hablado de Las mujeres O algo por el estilo Es el anterior libro del que voy a hablar hoy El libro del que hablé Fue publicado en 1940 Este fue publicado en 1950 Aquí tiene de particular Que este libro publicado por César Epavese Que es el escritor del que vamos a hablar hoy Fue publicado post-tumamente Es decir, post-mortem El escritor se suicidó Y luego de haberse suicidado Se publicó este libro Que es, según lo que dicen algunos conocedores de su obra Su mejor libro César Epavese nació en Santo Estefano Belvo Una ciudad, un pueblito que queda muy cerca de Turín En Piamonte, en Italia El 9 de septiembre de 1908 Y se suicidó en Turín En 1950 Santo Estefano Belvo Este pueblo es el lugar donde transcurre el libro del que vamos a hablar hoy Que se llama La Luna y las Sogueras En este pueblo donde Obviamente claramente es una obra autobiográfica en cierto punto Aunque está ficcionado Y el protagonista de la novela se llama No tiene nombre pero sí le dicen Anguila Es un joven En realidad un adulto que vuelve a su ciudad Después de haber recorrido el mundo Que ha tenido una ciudad, una infancia muy pobre Que había sido vendido para trabajar en uno de los campos de este pueblito Que no tenía padres Que no tenía familia Básicamente era un huérfano Y que vivía en una casona Donde sí se veía una buena situación económica Pero él trabajaba Entonces veía como sucedía la vida de tres mujeres Las tres hijas del dueño de la casona Como también ellas sufrían Y como tenían tristezas De otro aspecto completamente distinto La cuestión es que Este personaje viaja por el mundo Viaja a Norteamérica Vuelve a su pueblo natal Asentado, con tierra Siendo una persona con otra posición económica Completamente distinta de la que se fue Y lo que rodea todo su relato Es la nostalgia por el pasado Pero por qué voy a hablar de este libro el día de hoy Y cuál es su vínculo Por lo menos desde el lado de la política Este libro fue publicado en 1950 Es autobiográfico Y se suma a otros libros de los que hablé muchas veces Como por ejemplo uno de los que hablé De lo que hablo seguido Que es El primer hombre de Albert Camus Que también fue publicado más o menos Escrito más o menos en esta misma época Que lo que cuenta son relatos Post-Guerra Mundial De personas que buscan sus orígenes Que tienen cierta nostalgia por el pasado Al fin y al cabo Lo que demuestra este libro Como todos estos libros de esta generación Es un recuerdo Una vuelta a los orígenes Y en ese punto casi como una mirada nacionalista Obviamente si se piensa en el análisis de este libro A veces se puede ver un montón de cuestiones Desde lo psicológico Como puede ser la aparición de los primeros amores El erotismo Los vínculos familiares La búsqueda de la identidad Esos son los rasgos esenciales de este libro Y casi las motivaciones Por las que lo llevan a Pavese a escribirlo Pero al fin y al cabo Todo lo que surge O la raíz de este libro De esta novela Es el contexto histórico En el que sucede En 1950 Después de la segunda guerra mundial Una historia destruida Donde también en el cuento En la novela cuentan Cómo es este resurgir De la identidad italiana Al fin y al cabo Todo está marcado por el contexto Y al fin y al cabo Todo está marcado por la política César de Pavese No hubiese escrito este libro Con este tinte Con esta mirada casi nacionalista De proteccionismo Donde después de haber recorrido el mundo Después de haber conocido Estados Unidos Que es una potencia mundial Que era una potencia mundial En ese momento Vuelve a su Italia Y recuerda su Italia de infancia Y casi con nostalgia Y preferiendo esos años pasados Donde era pobre No tenía familia Pero al fin y al cabo Era feliz Por eso a lo que quiero traer hoy Y por eso nombré al libro Al Camus Y también estoy hablando De este Pavese Es que las miradas Las miradas apolíticas No existen Y que todos los fundamentos Y casi todas las historias O lo que nos trae O lo que nos contamos O lo que relatamos O lo que vivimos Está marcado por un contexto político Por una realidad social Por poder acontecer Por eso el libro de hoy Es La luna Y las hogueras De Cesare Pavese Publicado en 1950 En Italia Palabra Palabra de Juan Cabral Ahorren tus compras Con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes Tenés 25% de descuento En supermercados Coto Y todos los martes En supermercados Día Con un tope de reintegro De mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online Y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad Te quiere ver crecer Promocionalidad para la República Argentina Desde el 1 de 9 del 2019 Hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito Para más información Consulta en bancocidad.com.ar Conforme a R900 Enseguro para 2017 TNA Y CFTV incluido 0% fijo El producto ofrecido Corresponde a la cartera de consumo Muchachos Llegó la cuenta Dividamos Mira que yo no tomé vino Vamos 1, 2, 3, 4 Che ¿Y Eduardo? Hermoso ¿Sí? ¿Usted vio a un muchacho Que estaba acá sentado? Claro Que salió corriendo No se preocupen Que dejó todo pago Y claro Eduardo tiene su tarjeta Credit Copa Aerolíneas Plus Y con todas sus compras Suma millas Para canjear por pasajes aéreos A cualquier destino De Argentina Y del mundo Tenés Credit Cop Tenés quien te acompañe Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo Consulte bases y condiciones En www.bancocreditcop.coop ICBC Comercio Exterior La potencia para hacer del mundo su negocio Porque somos los únicos Que realizamos misiones comerciales Enfocadas en sus necesidades Porque tenemos ICBC Multipay Comercio Exterior La mejor plataforma multimoneda Paperless y mobile del mercado Conozca más en Comex.icbc.com.ar ICBC es una sociedad anónima Bajo la ley argentina Sus accionistas limitan su responsabilidad Al capital aportado IRSA Somos la mayor empresa argentina Inversora en bienes raíces IRSA Líderes En Real Estate 22.42 minutos Con el objetivo de potenciar Su rol en el sector De agronegocios Del país Y la región Grupo Insud Unificó sus operaciones Agropecuaria Y foresto industrial Bajo liderazgo De Martín Forrester Que ocupará La posición de director De agronegocios Del grupo Este cambio Este cambio Responde a la expansión Que Insud El grupo de capitales Nacionales Fundado por Hugo Sigman Y Silvia Gold Experimentó En los últimos años En esta área Con la incorporación De nuevos establecimientos Y mayor superficie productiva En el área forestal Nuevas especies Se sumaron al portafolio De eucalipto y pino Que tradicionalmente Había manejado la compañía Mientras que la actividad agrícola Creció en términos de superficie Y rindes Y se incorporó La actividad lechera Con dos tambos Ubicados en el sur De la provincia De Córdoba 22.42 minutos Si bien en punto de referencia El foco principal De nuestra agenda De temas Es lo que pasa O la coyuntura argentina La coyuntura local También tratamos De darnos Un poco de espacio Para poder entender Lo que pasa en el mundo Lo que pasa En nuestros países vecinos Lo que pasa en la región Y más allá De las elecciones Y la importancia De las elecciones Que se desarrollaron En la Argentina El domingo pasado Lo que está pasando En la Argentina En términos políticos Económicos La región también Se habitó En las últimas semanas En bastante convulsionadas En Ecuador En los de Perú Pero hay un hecho Que por lo cercano Y tal vez Por lo sorpresivo Y ese sorpresivo Puede ir también En signo de paréntesis Lo que pasó En Chile Que viene pasando En Chile Desde hace 12 días Estamos en contacto Con Santiago Leira Politólogo Profesor de la UBA Una persona Que sigue en detalle Lo que pasa En la región Como para poder Tratar de entender esto No solo lo que está pasando A nivel local Sino que a ver Si nos ayuda A entender un poquito Qué está pasando En Chile Santiago Buenas noches Farage Carlos te saluda Hola Farage ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros Santiago Por favor ¿Cómo entendemos? O por lo menos Desde tu lectura Desde tu experiencia Desde lo teórico Práctico Ponerle lo que quieras Y como creas vos Importante poder Intentar ayudarnos A entender Qué es lo que está pasando En Chile Santiago Mirá Lo de Chile Lo podríamos titular Con un título Podríamos poner un título Un poco trillado Pero que puede ser útil Es crónica De una protesta anunciada No es muy original Lo que estoy diciendo Pero paso a explicarlo Por qué Chile Digamos Viene en un contexto Donde el malestar Es un malestar latente Y que ha tenido Bastantes expresiones En los últimos años Dos ejemplos Pongo Rebelión estudiantil En la primera presidencia De Michel Bacelet Rebelión estudiantil En la primera presidencia Sebastián Piñera Si te acordás de ahí Había salido Todo aquel movimiento Famoso de los pingüinos Que emergieron liderazgos Como el de Camila Vallejo El de Giorgio Jackson Que después Formaron parte De una coalición Más amplia Que fue aquella De la mayoría Con la cual Bacelet retorna En su segundo periodo Ahí ya tenés Un primer mojón De protesta ¿Cuál era el foco En esa protesta? El problema De la discusión Sobre la educación En Chile Educación anancelada Costosa Que supone Para muchas familias Endeudamientos Muy Muy orlosos Ahí aparecía Ya un primer foco De la protesta El otro Elemento Que se manifestó En los últimos años En los últimos procesos Electorales En Chile Era el tema De la apatía electoral Si bien en Chile Las elecciones No son obligatorias De todas maneras Los porcentajes De participación electoral Suelen ser muy bajos Más bajos son Si la elección Es una elección De tipo local Municipal Por ejemplo ¿Qué te diría con esto? Chile es una economía Que tiene muy buenos indicadores Una economía Con un crecimiento Sostenido De más de recas Pero donde ese crecimiento Alimenta una expectativa Muy legítima Y razonable De acceso a bienes públicos Que no satisfechan En consecuencia Esa brecha Entre lo que ofrece El crecimiento Y las expectativas Que satisface Bueno Genera situaciones De frustración Podríamos decir ¿No? Y la frustración Se expresa En diferentes Digamos canales El canal electoral Es uno La apatía electoral Me parece Una manifestación De disconformidad Y ni siquiera Disconformidad Con Piñera en particular Creo que hay Disconformidad Con el sistema político Con la clase política ¿No? Si la clase política Además no ha tenido Prácticamente renovación Desde el comienzo De la transición democrática ¿No? Santiago Hoy en México La Comisión Económica Para América Latina Y el Caribe De la ONU La CEPAL Presentó números De la región En términos de exportaciones Empleo Género Digo Todo Un informe Que suele ser Formar parte De la rutina De la CEPAL En esa conferencia De prensa Quien estuvo a cargo Fue la titular De la comisión Alicia Barsena ¿Sí? Y una de las cosas Que dijo Alicia Y quiero ver Qué decís O por lo menos Qué opinás Con respecto a ella Porque esto Lo solemos escuchar Mucho en la región Digo Y de un lado Y del otro Y como un espacio De contrapunta Pero resulta interesante Poder decir Qué opinás Voces Porque Barsena Atribuyó Las fuertes Protestas sociales En Chile Al modelo neoliberal Y privatizador Del país Dijo Barsena Que hay algo Que corre Por toda la región Un desencanto Con un modelo El modelo Neoliberal Digo ¿Vos estás de acuerdo Con esta visión? Mirá En el caso En el caso De Chile Yo lo que diría Es Me parece Que la protesta No sé si tiene Tanto que ver Con el modelo neoliberal Sino con La expectativa De A ver Pongamos esto Si yo organizo Una fiesta Dejo mucha gente Afuera de la fiesta Bueno Lo que reclama Esos sectores medios Y populares Es Bueno Déjenos participar De los beneficios De este crecimiento Digamos A mí me parece Que la discusión En el caso de Chile Me parece que Es una discusión Que tiene más que ver Con el modelo Con Con una mejor distribución De los beneficios Que se supone Que genera ese modelo En una sociedad Muy tradicional Muy elitista Y con una Dipolítica Que hasta ahora Se mostró Bastante poco Dispuesta A compartir Este Beneficios Privilegios Y demás Digamos No sé si esto Lo haría extensivo Al conjunto De la región Acá me parece Que es llamativo Más porque Uno puede decir Bueno Este es el modelo Que uno tiene En principio En los papeles Como exitoso Y incluso Hasta hay indicadores Que son muy favorables En materia De expectativas De vida En materia De crecimiento Económico De ingreso Per cápita Tiene una serie De registros Muy favorables Digamos Pero me parece Que en el caso De Chile En particular Hay una cuestión Que tiene que ver Con una cuestión Más de De expectativas Y de expectativas Insatisfechas A eso Agregale Mirá Y a eso Le agrego Para cerrar Esta idea Agregale Una decisión Controversial Ponerle Un aumento De transporte Público Como el que Se planteó En esas semanas Un servicio Público En Chile Que es muy Moderno Y es muy Caro Y sumale Una pésima Gestión Desde lo Político De lo Comunicacional Y de los Gestos Por parte De quienes Tomaron Esa medida Bueno De la apatía A la novia Tenés un paso Muy corto Te digo Y eso Creo que Explica un poco Otro tipo De comportamientos Que sorprenden Tanto En el caso Particular De Chile Digo Cuando me refiero A gestos Digo Un ministro De interior Que dice Bueno Nosotros aumentamos El precio Bueno Tómense Un tema Temprano O un Piñera Que la noche Que empiezan Los episodios En Santiago Estaban En una cena Familiar Como Si no pasara Nada En la capital En fin Potenciaron A protestas Todo eso Digamos A una medida Irritativa Genera más Irritación Y bueno Obviamente Uno no está De acuerdo Con los Desbordes Y uno Tiene que dejar Claro que No se reclama Otra cosa En los Desbordes Pero Digamos Explica Parte de la habitación Y de ciertos comportamientos Que son pocos límites Con la norma Digamos A unos Unos cuantos kilómetros De ahí Pero ahí Ubicándolo siempre En Centroamérica Norteamérica Digo En Miami Hubo un encuentro Donde participaron Alcaldes De la SOA Países de la región Estuvo el titular De la OEA Almagro Y Inclusive también El expresidente español Felipe González Y uno de los resúmenes De los distintos encuentros Es una exposición Que hizo Almagro Donde volvió A deslizar La posibilidad De De la injerencia Bolivariana Dentro de lo que De los distintos Procesos Que se vieron En los últimos tiempos Sea en Ecuador En Chile Recientemente Etcétera Etcétera En el caso de Chile Y tras Guerra Diciendo Piñera Diciendo el primer día O el segundo día Que estaba en situación De guerra Y después Reacomodar Todo ese discurso Digo Esa visión Que tiene la OEA Y determinados países De la región ¿Tiene asidero? ¿Tiene lógica? ¿O están quedando Un poquito Fuera de foco? Mira A mí me da la impresión Que En el caso En el caso Particular de Venezuela Yo esto también Lo escuché mucho De Venezuela Alentaba las protestas En el caso de Chile En Ecuador Y en otros lugares A mí me da la impresión Que Venezuela Con la situación Que hoy No está en condiciones De Llevar adelante Un Organizar Un esquema De ese tipo Y de esa dimensión Porque tiene problemas Internos muy graves Y no puede resolver cuestiones Esenciales básicas O sea En ese sentido Me parece Que no está en condiciones De llevar adelante Una planificación De ese tipo Lo que sí Puede llegar a ser En todo caso Venezuela Es capitalizar La protesta Y las protestas Y subirse De alguna manera El precio ¿No? Me parece Que muchos De los mensajes Que aparecieron Como el de De Olado O el de Maduro Diciendo Bueno El plan Del foro De San Pablo Me parece Que es No tanto Para mostrar Que está Venezuela Atrás de la protesta Sino para De alguna manera Hacer creer ¿Qué? ¿No? Y de esa manera Elevarle el precio A Venezuela Como un factotum De la protesta No, yo entiendo La parte La parte Que no termino De entender Digo Y aprecio Tu sinceridad Intelectual En la lectura Desde ver Esta historia Digo Es cuando De repente Almagro Dice lo que dice O en su momento Después Bajó un poquito Un cambio El mismo Canciller Forí También Habló De Brisas Bolivarianas Etcétera Etcétera Digo Son también Los otros Que están Levantando El precio A Maduro De alguna forma Si este término Es posible Si Puede ser Que sean Funcionales En ese sentido Si se me ocurre ¿No? De alguna manera Ese mensaje Le eleva el precio Si, si, si Es otro costado Para mirar Y me parece Que es una mirada Válida También Termina siendo Funcional A esa estrategia De Bueno Darle más Relevancia O dimensión A un actor Que digo Por tener problemas En los que son Sus capacidades estatales Básicas No estaría En condiciones Llevar adelante Una iniciativa De este tipo Yo tengo La sensación De Que Estos son Cuestiones internas En todo caso Eventualmente Algunos actores Estatales Externos Puedan intentar Capitalizar Pero Pero no me parece Que sea un elemento Decisivo Digamos ¿No? Y no me parece Que sea un elemento De origen Tampoco Por cuestión Digo Que tiene que ver Con las propias Limitaciones Del contexto Particular De Venezuela Si la Venezuela Hoy no es la Cuba De los 60 Digo Ni siquiera Venezuela está En la situación Que lleva a estar Cuba Aún en su momento Más crítico No, no está en condiciones Me parece De llevar adelante Iniciativa de este tipo No puedo pasar La oportunidad Y bueno Con el pedido De síntesis Por los tiempos Que tenemos Porque tenemos El programa Digo No quiero Perder la posibilidad De escuchar Tu opinión Con respecto Bueno A las elecciones Y qué es Lo que crees Que se viene Acá en la Argentina Mira Subida Tenemos Tenemos poco tiempo Pero Lo que te diría Que tenemos Por un lado Un Alberto Fernández Que fue ganador Un ganador claro Pero no contundente Y por otro lado Diría que Mauricio Macri Fue derrotado Pero no fue derrotado De manera contundente Esa me parece Que sería La primera consideración Que haría Digamos La segunda Me parece Que es interesante Porque Contra todos Los pronósticos Que había después En el escenario Que se le han dado Las pasos El sistema político Argentino En la Argentina Parece estar Con equilibrios Bastante relativos Digamos Tanto a nivel nacional Como a nivel subnacional El panorama De la provincia De Buenos Aires También va a ser De un quiciló Ganador Pero con un Con una legislatura Bonaerense Con la cual deberá negociar Y esto me parece Que es lo que va a pasar También A nivel nacional Digamos Y si bien se me parece Que es otro dato También a marcar Y el tercero Es el tema Geográfico Juntos por el cambio Ganan Todas las zonas Que podríamos llamar Urbanas Y modernas De la Argentina El frente de todos Ganan Todas las zonas Que podríamos llamar Llamales tradicionales Extractivas Empleo público Dependiente En honor de Patagonia Y demás Ninguno de esos votos Es mejor que el otro Simplemente eso Marca Nos dan cuenta De El problema De la fractura Que hay en la Argentina Digamos Esa diferenciación De votos Entre zonas Llamémosle más Tradicionales Y más modernas Que marca evidentemente La cuestión De fractura En la Argentina Yo en este tiempo Me parece que esas son Las tres reflexiones Principales Que se le ocurre Plantear El tema De un ganador Y un derrotado Claro pero no Contundentes El tema De un sistema Político Que se presenta Con equilibrios Relativos Y el tema De una división Electoral Que evidencia La fractura social Que será El desafío De los próximos años Yo digo Ni siquiera Del próximo Mandato de Fernández De la próxima década Te diría De saltar Esa fractura Que sigue siendo Una fractura Pendiente De la Argentina Santiago Gracias como siempre Por estar Dispuesto acá A hablar con nosotros Y bueno La propuesta Es seguir encontrándonos Algunas noches De estas Acá En Ecomedios Bueno Un abrazo grande Y por supuesto A disposición de ustedes Santiago Leira Politólogo Profesor de la U Acá hablando Con nosotros De lo que está pasando Chile Lo que pasa en la región Y además Nos entregó Su visión De lo que Pasó el domingo Y lo que puede venir Acá en la Argentina Punto de referencia Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Planificás un congreso Convención Encuentros de familias O simplemente unos días En un relajante spa A metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos Con cocinas equipadas 1200 plazas En un predio De casi 5 hectáreas Con una frondosa Arboleda Spa Dos amplios balnearios En la playa Con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes Y uno tercero Frente al mar Una pileta cubierta Semiolímpica Más otras dos Descubiertas Espacios para niños Cine Teatro Para 300 personas 12 mega salones De uso Oso múltiples Para más de 600 personas Cuatro office Amfiteatro Varios equinchos De libre acceso Estacionamientos propios Oficina bancaria RCT Club vacacional Y spa Demasiados atributos Para un solo aviso Sinergium Biotech Es una compañía farmacéutica argentina Especializada en la investigación Desarrollo Producción Y comercialización De vacunas y medicamentos Biotecnológicos De alta complejidad Red Link Servicios tecnológicos Para una vida Más fácil Auspicia este programa Banco Comafi Si te va bien Nos va bien 22 y 58 minutos Los colegios Quirieron en la ciudad de Buenos Aires Y las provincias de Buenos Aires Y Córdoba Afirmaban recientemente Un convenio De colaboración Con el objetivo de implementar Procesos Que agilicen la gestión En los actos notariales Este nuevo acuerdo Permitirá el intercambio De tecnologías aplicadas A la labor diaria Del escribano Y facilitará El acceso a la información Entre los colegios De manera ágil Y segura Donde se podrán solicitar Copias de seguridad En formato digital Y pedidos de segundos Testiponios Entre distintos colegios Participantes En el marco de un plan De expansión De sucursales E inversión En tecnología El Banco de Ciudad Está renovando Todas sus redes Módulos Atención Con cajeros automáticos Ubicados en 16 hospitales Del sistema de salud De la ciudad De Buenos Aires Estas posiciones De atención Brindan servicios 24 horas Los 365 días del año Y posee una alta demanda Por parte de las personas Que asisten A estos grandes centros De salud pública 22.59 minutos Qué rápido Que pasó En esta hora Bueno Hablamos con Fabián Amico Economista Nos dijo Que Lo primero A los que tiene que Abocarse Alberto Fernández Es a resolver El tema de la deuda Porque Uno puede diseñar Todas las políticas Que vienen Pero tiene que tener Eso en claro Y eso tiene que ver También Que si no tenés Resolvido el tema De la deuda Tenés que ver Cómo llevas a cabo Todo lo demás También hablamos Con Santiago Leira Politólogo Amigo de la casa Profesor de la UBA Especialista En temas regionales Nos habló de Chile Qué es lo que está pasando En Chile Y el problema De que la gente Sale a la calle A participar Quiere participar De la fiesta De esta sociedad Conservadora En la que No se siente Incluido En una economía Que crece Pero no distribuye Y que es El principal Ejema Evitó Cerrar esto En una cuestión De problema De modelo Neoliberal o no Lo que dijo Es que la gente Quiere Quiere ser Tomada en cuenta Quiere ser Partícipe Del reparto De lo que se produce Y esto es fundamental 23 Un minuto Para mañana Miércoles 15 la mínima 22 la máxima El jueves 14 la mínima 23 la máxima Y el viernes 17 la mínima 23 la máxima Si los parcialmente No los va para los 3 días Jero subieron la aprobación técnica Valeria Botarell La producción general El próximo martes A las 22 Nos encontramos Acá De nuevo Ya Ya En noviembre En Ecomedios Punto de referencia Fue una realización De El Tablero Producciones Fue una realización 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 Fue una realización